Por suerte, arrancamos bien el partido, sacamos una buena diferencia, después con varios errores nos achicaron ellos con la intensidad, tienen jugadores de experiencia, muy buenos como Maxi, Facu, todo, todo. Pero por suerte pudimos cerrar bien el partido con los tiros de los más chicos como Agustín y por suerte entró. Por suerte pudimos levantar cabeza, arrancamos mal con Luis Fuerza, habíamos perdido. Pero bueno, estamos en un proceso de transición, de cambio de jugadores y hay que meterle para adelante nomás. ¿Te toca jugar contra ex compañero y te viene saliendo por lo menos del año pasado bastante bien? Sí, por suerte, bueno, pude lograr el campeonato con OTC y ahora que volvimos pudimos volver a salir campeones con el club, que es lo que más quería porque es mi club. Y bueno, como vos dijiste, ojalá ahora podamos lograr el campeonato. Gracias. 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 Gracias.